Música Nacida en Francia alrededor del año 1309, Santa Flora fue una niña devota y más tarde se resistió a todos los intentos de sus padres por conseguirle un esposo. En el 1324 entró en el priorato de las monjas hospitalarias de San Juan de Jerusalén. Ahí fue acosada por muchas y diferentes pruebas. Cayó en un estado depresivo y fue objeto de burla por parte de algunas de sus hermanas religiosas. Sin embargo nunca cesó de hallar el favor de Dios y se le concedieron muchos favores poco usuales y místicos. Un año durante la fiesta de todos los santos entró en éxtasis y estuvo sin probar alimentos hasta tres semanas más tarde en la fiesta de Santa Cecilia. En otra ocasión mientras meditaba sobre el Espíritu Santo se elevó a cuatro pies sobre el piso y se quedó en el aire a la vista de muchos espectadores. Parecía también estar atravesada por los brazos de la cruz de nuestro Señor haciendo que a veces la sangre emanara abundantemente de su costado y otras veces de su boca. También se informaron de otros casos de los favores de Dios a su sierva en relación con el conocimiento profético de asuntos que ella no hubiera podido saber naturalmente. A través de todo ello Santa Flora siempre siguió siendo humilde y estuvo en total comunión con su divino Maestro dando sabios consejos a todos los que acudían a ella por su santidad y discernimiento espiritual. En el 1347 fue llamada a su recompensa eterna y en su tumba se han efectuado muchos milagros. Oración. Oh Dios, tú derramaste tus dones celestiales sobre Santa Flora. Ayúdanos a imitar sus virtudes en nuestra vida terrenal y a disfrutar con ella de felicidad eterna en el cielo. Amén. Amén.